Si te comió seda para ti, ¡spira! ¡Hola chicos! Soy Angela Rojos. ¿Has escuchado de El Padre Domingo? Sus videos son muy interesantes. Vamos a ver qué mensaje tiene este padre para los peruanos y para todo el mundo. Suscríbete y haz clic en el timbre para ver más reacciones. Son gratis. Yo soy Angela Rose, así que suscríbete. Así que supongo que él hace lives para ayudar a la gente y dar consejos. A ver, padrecito, vamos a dejar las cosas claras. La gente está trollando. O no tiene niñas en el sótano. Si no tiene, le vendo. Y si tiene, pues sorte una. Aclaro este punto, hijo mío. En primer lugar, no necesito que me vendas niñas. Aclaro ese punto, no trafico con menores. Y en segundo lugar, hijo mío, te vas a quemar en el fuego del infierno. ¡Damn! Este padre está diciendo la verdad. Me gusta este padre, pero la gente está trolleando demasiado. Haciendo preguntas malas y cosas así, chicos. Tienes que ver, pone mucho peor. Pamela, la toya, te culeo por la troya, por el orto. ¡Toya! ¡Te culeo por la troya! ¡Salma, ven! Salma, ven, que me como tu sostén. A ver, hijos míos, qué cochinada me están mandando. Me dicen que es una canción bonita. Yo cantando alegremente, dije, será un rock cristiano. Y me salen con esta cochinada. ¡Carambas, hijos míos! Poco de cordura, ¿eh? Yo inocentemente cayendo. Y a ver, qué barbaridad, ¿eh? Pobrecito este padre, solo quieren como hablar con la gente, ayudar a la gente, mirar cosas bonitas, como dije. Pero la gente está mandando cosas cochinas que él, supongo que él es inocente y no quiere, no quiere escuchar este tipo de cosas. ¡Vamos, mundo! Tenemos que ser mejor que eso. Pobrecito este padre. ¡Qué barbaridad! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! Este padre me tiene cerrado en su sótano. ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡Qué mala! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡A mí se va a mi familia! ¡A mí se va a mi familia! ¡Mira su cara! ¡Él es como... Bueno, hijos míos, voy a aclarar un punto. A ver. Ya, quiero que sepan esto. Parece, en realidad, de que esto se está poniendo serio. Al parecer, hay un padre que no soy yo. ¡Aclaro ese punto! ¡No soy yo! Hay un padre que parece que de verdad tiene niñas secuestradas. En un sótano. Y pues, creo que muchos piensan de que yo soy ese padre. Pues, ¡no soy yo! ¡Aclaro nuevamente! ¡No soy yo! Eso es muy extraño, chicos. ¿Comenta si él es como un padre de verdad? Para mí, parece que sí. ¿Cómo se decidió ir a su sótano? Padre, piénselo, por favor. ¡Cáncer! 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 Ojalá se te caiga a pedazos esa cochinada, hijo mío. Eres un degenerado, depravado. Yo soy un padre de bien y tú me sales con cochinadas como... ¡Ay, padre! ¡Tengo diez soles! ¡Venga, por favor, para compartir mi vida, padre! ¡No, hijo mío! ¡Qué mal, qué mal! ¡Cáncer para ti! ¡Desde este momento, hijo mío! ¡Tienes el COVID-19! Si ese padre es de verdad, yo iré a su iglesia para escuchar qué tiene que decir. Oye, padre, ¿qué fue? Ya salía en directo a ti. Alamos, padrecito. Bendiciones, hijo mío. ¡Aww! Él es el mejor. ¡Hola, padre! ¡Buenas noches! ¡Saludos desde México! ¡Quisiera que le mande un saludo a mi amigo Santiago! ¡Y! ¡Wow, desde México! Nicolás, vemos en directos todas las noches y lo queremos mucho. ¡Saludos! ¡Viva Satan! Oiga, buenas noches, padre Domingo. ¡Qué mala la gente! 7 u 8 años, ahí me dice cuánto es en pesos México. Al contrario, hijo mío, desde este momento voy a guardar tu número y lo voy a reportar a las respectivas autoridades porque lo que tú eres, eres un cochino, eres un depravado. Lo que tú estás pidiendo se llama pedofilia, hijo mío. ¡Asco! Para ti, SIDA. Esta padre es de verdad, parece que tiene como un papel. No sé, chicos, déjame saber. ¿Qué me la dio? 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 Oh my god, las criaturitas del señor lucen muy cabal. Y es que esto se va a descontrolar. Prepárate muy bien para el estroneo. El rubio es como ya, las criaturitas del señor lucen muy cabal. Y es que esto se... Esa... ¿Qué? Saludos especiales De parte del Padre Domingo Para mi Admalcoba Que está luchando contra el COVID-19 Para las personas que sepan que es lo que digo que está activo Ya pueden imaginar qué cosa es Sacerdote, puedes hacer una oración para mi sobrino Aquiles Cacho Está muy enfermo Saludos, muchas gracias Bueno, creo que eso está demasiado claro, hijo mío Aquiles Cacho Qué cochino, qué degenerado, qué depravado que eres, hijo mío, eh Qué depravado, en serio, hijo mío Sida para ti Sida ¿Cómo estás, hijo mío? Bien ¿De dónde eres? De Juan Cayo Muy bien, hijo mío Juan Cayo ¿Te estás portando bien? Como siempre ¿Estás compartiendo los directos? Claro, sí Muy bien, hijo mío Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno ¿Cuál es tu pedido? Saludos a mí ¿Cómo? Quiero mandar un saludo A ver, saludos para quién Saludos Él quiere un saludo A mi mamá Qué malas son Padre Bueno, había sido un hombre el que me había mandado besitos Alberto Alberto Ton Tenorio, eh Hijo mío Poco más de cuidado, hijo mío Yo soy hombre Bueno, hijo mío Yo apoyo mucho a la que es la Beba Army, hijo mío Aclaro ese punto Pero no apoyo Este Las sectas satánicas Que ahorita me acabas de decir Que quieres contactar con Satanás Que quieres contactar con Lucifer Y eso yo no hago, hijo mío Por lo pronto te voy a decir una cosa ¿Qué? Sí, dale Sí, dale Esos tipos de cosas de verdad, de verdad me dan miedo Como no, chicos Yo también creo que es malo Malo, malo, malo Él solo está tratando de dar buenos consejos Gracias, hijos míos Por hacer crecer este humilde directo Parece que él solo está tratando de seguir su trabajo en la cuarentena Pero la gente volvió loco Pero pobrecito padre No tratan el mal Él parece como una buena persona Suscríbete y haz clic en el timbre para ver más reacciones Son gratis Yo soy Angela Rose Así que suscríbete Y bueno, síganme en Instagram también, chicos Voy a dejar el link abajo Para que puedas ver mis fotos y mis historias ahí Y bueno, nos vemos acá muy pronto, chicos Bye Bye